Gracias compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal todo. Hoy vamos a hablar de una encuesta que realizó el INDEC. Primero está focalizada, pero podríamos transpolar algunos datos, aunque el comportamiento en el Gran Buenos Aires no necesariamente es igual en el resto de la Argentina. Por ahora la medición se realizó en ese conglomerado urbano, no en los otros distritos donde el INDEC releva periódicamente datos. Está relacionada con el cambio de hábitos, usos y costumbres que forzó la pandemia. En el año que pasó, pero con el antecedente de que este año vamos a estar signados en nuestras conductas por una pandemia que definitivamente ya tenemos la idea de que no dejará que el 2021 sea un año de regreso a la normalidad. Bueno, según el impacto de la COVID-19 en hogares del Gran Buenos Aires, en este relevamiento realizado entre agosto y octubre del 2020 por el INDEC, el 45,5% de los encuestados disminuyó la práctica de actividad física a partir de la pandemia. El 14,9% comenzó o intensificó dicha actividad. El 93% de los respondentes manifestó haber incorporado el uso de barbijo o tapabocas para salir de su casa y el lavado de manos con jabón con más frecuencia que antes de la pandemia. Mientras que el 33,5% mencionó tener más dificultades para dormir antes que antes de la pandemia. Estos son los primeros datos relevados. El 97,7% de los hogares con niños y niñas que asisten a escuela primaria y el 95% con adolescentes que asisten a secundaria realizaron tareas escolares la semana anterior a la encuesta. Quiere decir que pese a la pandemia hubo educación presencial, hubo algún tipo de actividad en los hogares. No educación presencial, sino educación a distancia. Eso queríamos mencionar. El 76,9% de los hogares con niños y niñas que asisten a nivel primario y cuentan con PC, notebook o tablet realizaron clases virtuales la semana anterior a ser encuestados y solo el 37,1% de los hogares sin equipamiento participaron en clases virtuales. Como ven ustedes allí, se marca mucho la diferencia entre quienes tienen recursos y disponibilidad para la educación a distancia vía virtual y quienes no. 75,9% de los hogares con adolescentes que asistían a nivel secundario y cuentan con PC, notebook o tablet realizaron clases virtuales la semana anterior a ser encuestados y solo el 39,8% de los hogares sin equipamiento participaron en clases virtuales. Bueno, ahí hay una brecha entre ese 40 al 75 que habla de un 25% de los hogares que no pudieron realizar esas clases. El 75,5% de los hogares con niños y niñas en la escuela primaria y el 72,4% de hogares con adolescentes en secundaria aumentaron el tiempo frente a las pantallas de televisión, PC, notebook, tablet y celular desde el inicio de la pandemia por fuera del tiempo dedicado a las tareas escolares. Más datos de esta encuesta realizada entre agosto y octubre del 2020 por el INDEC en el Gran Buenos Aires. El 68,3% de los hogares con jefe o jefa asalariado no registrado recibió prestaciones implementadas a partir de la pandemia, es decir, casi el 70%, el 63,9% de los hogares con jefe o jefa trabajador independiente no aportante recibió prestaciones implementadas a partir de la pandemia y el 81,1% de los jefes y jefas asalariados lograron mantener el ingreso laboral. Hay un 20% casi que no pudo mantener ese nivel de ingreso. Respecto de otras cuestiones que se preguntó en esta encuesta, el 70,6% del total de hogares consultados recurrió a algún tipo de estrategia para hacer frente al impacto de la pandemia en su economía, es decir, en lenguaje coloquial, se la rebuscó como pudo. El 44,7% de los hogares recurrió al uso de ahorros o venta de pertenencias para enfrentar las dificultades económicas de la pandemia, independientemente de haber implementado o no otras estrategias complementarias. Y el 41,5% de los hogares recurrió al endeudamiento para enfrentar las dificultades económicas de la pandemia, independientemente de haber implementado o no otras estrategias complementarias. Es decir, que 4 de cada 10 hogares se endeudó durante la pandemia. Son algunas estadísticas, cifras, que permiten interpretar, insisto, es un periodo, una ventana de tiempo que va entre agosto y octubre del 2020 y que se midió este impacto del COVID-19 en el Gran Buenos Aires. Habla a las claras de cómo ha afectado en nuestras vidas la pandemia y cómo sigue afectando. Y también habla a las claras de las consecuencias que pueden devenir si esta segunda ola y lo que se anuncia de un mayor rigor en los contagios nos va a obligar a todos a tener que nuevamente ceder espacio a nuestra vida social y económica para privilegiar la salud. Son los devaneos de una hora como esta tan importante en nuestra República Argentina. Así son las cosas. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!